Ahora vamos a ver lo que viene a ser hemorragia. Hemorragia obstétrica la vamos a clasificar en primera mitad, segunda mitad y posparto, ¿no? Ojo, le llamamos primera mitad o también algunos textos, no se confundan, no es diferente, primer trimestre, ¿no? Primer trimestre, ¿no? Es lo mismo, primera mitad o primer trimestre. O segunda mitad o hemorragia es de tercer trimestre, es lo mismo, ¿no? Entonces, la primera mitad del embarazo, acá tenemos como causa más frecuente de hemorragia obstétrica, la causa más frecuente de hemorragia obstétrica es aborto, es la causa más frecuente de hemorragia obstétrica, en general. O sea, si una gestante viene de 12 semanas consangrado, lo primero que debo descartar es aborto, es lo primero, porque es lo más frecuente. ¿Cómo definir? Vamos a definir el aborto, ¿ya? La definición más aprobada es una interrupción de la gestación antes de las 22 semanas, según la MS, ¿no? Antes de las 22 semanas, un ponderado por debajo de 500 gramos o una longitud por debajo de 25 centímetros, ¿ya? Eso nos habla ya de una interrupción en la primera mitad. Menos de 22 semanas, menos de 500 gramos o menos de 25 centímetros. Esto es variable porque hay subregistros, ¿no? Pero más o menos la incidencia llega a 10 a 15 por ciento, pero hay mucho subregistro. Recuerden que en el Perú no está legalizado el aborto, ¿no? ¿Cómo clasificamos? Por la edad gestacional, ovular, embrionario, fetal. Pero esta es la más utilizada. Por la cronología. Precoz en las primeras 12 semanas es el 80 por ciento. ¿Cuál es el tipo de aborto más frecuente? Precoz en las primeras 12 semanas. El resto es tardío, pasada las 12 semanas, es el 20 por ciento. ¿Cuál es la etiología más frecuente del aborto precoz? Acá está. Las cromosomopatías son las causas más frecuentes de abortos en las primeras 12 semanas. O sea, del aborto precoz, que son la mayoría. Y de ellas, de las cromosomopatías, ¿cuál es el tipo que produce más aborto? Las trisomías autosómicas. ¿Sobre todo de qué cromosoma? Del 16. La trisomía del par 16. Es el que genera más pérdidas, más abortos. Segundo lugar, las monosomías. Segundo lugar. Y tercero, ya están las poliploidías. ¿Ya? Entonces, el factor ovular se debe a las cromosomopatías. Porque el problema está en el ovocito, ¿no? Por eso un factor de riesgo para el aborto es la mujer joven o la mujer añosa. ¿Quién hace más abortos? La mujer añosa. La mujer más de 35 años, conforme avanza la edad, tiene más riesgo de abortos. Porque a mayor edad, más riesgo de cromosomopatías. Acuérdense del Down. A mayor edad, más riesgo de cromosomopatías. La mujer que tiene más edad, tiene más riesgo de abortos. ¿No? Más riesgo de abortos. Porque hay una mala disyunción de los cromosomas. Y ese es el factor ovular. Las cromosomopatías se producen por una mala separación de los cromosomas. ¿Ya? ¿Qué otras causas tenemos de abortos? Metabólicas, ¿no? Diabetes, hiper o hipotiroidismo. También el hipo está asociado. Diabetes mellitus. Abortos más el tipo 1. Ojo, la diabetes, donde hay déficit absoluta de insulina, está más asociado a abortos. La diabetes tipo 2 también produce abortos, pero está más asociado a malformaciones. Ambos producen abortos, pero si me preguntaran quién produce más, el tipo 1. El 2 también produce abortos, pero también el 2 está asociado a malformaciones. El defecto de fase lútea, el nombre lo indica, insuficiencia lútea. No hay cuerpo lúteo. Y si no hay cuerpo lúteo, ¿qué hormona no se produce? La progesterona. Por eso cuando identificamos que el aborto es por defecto de fase lútea, es ahí donde indicamos progesterona micronizada. ¿En qué casos de aborto utilizamos progesterona micronizada? Cuando hay deficiencia de la fase lútea. Infecciones, torch, clamidia, micoplasma, listeria, están asociados a infección, ¿no? Causas inmunes, lupus. SAF. Recuerden, los criterios clínicos de SAF es trombosis o abortos recurrentes, o también óbito, o también parto pretérmino. ¿Ya? Un SAF puede ser aborto, óbito o parto pretérmino. Más trombosis, ¿no? Son los criterios que van a ver en reumatología de los criterios diagnósticos para síndrome antifofolipídico. ¿Cuál es la característica de SAF? Que los abortos recurrentes son dolorosos. Los abortos duelen porque hay trombosis. En cambio, el que genera abortos recurrentes, pero sin dolor, ¿no? Sin dolor, el útero está, el cuello está grande, dilatado, pero no hay contracción, no hay dolor, pero hay pérdidas. Es la incompetencia del cuello cervical. Incompetencia del cuello cervical. Genera los típicos abortos indoloros. Y más frecuentemente, ¿cómo son? Tardíos. Por eso cuando te pregunten cuál es la causa más frecuente de abortos tardíos, incompetencia del cuello cervical. ¿Y cómo son esos abortos tardíos? Indoloros. Son indoloros. Otras causas de aborto, alteración uterina, el útero septado, que es la malformación que produce más abortos del útero, unicornio y los miomas, ¿no? Esto también les pueden preguntar en gíneco. Los miomas submucosos, porque invaden la cavidad endometrial, producen abortos. Los intramurales producen atonía uterina. Y los subserosos, parto pretérmino. ¿Ya? El submucoso aborto. El intramural, atonía uterina. Y el subseroso, parto pretérmino por sobredistensión del útero. Tóxicos. Tabaco, alcohol, cocaína o exposición a plomo. También está demostrado su asociación con abortos. ¿Ya? Esas son las causas, entonces, de aborto. Por acá faltó desnutrición severa. También la desnutrición severa. La tuberculosis en nuestro medio. También está asociado a abortos. ¿Ya? También está asociado a abortos. Muy bien. Cuando hablamos de un aborto recurrente, aislado, cuando es un episodio. Aborto recurrente o habitual, cuando es tres consecutivos, ¿no? O cinco alternantes. Tres consecutivos o cinco alternantes. Viene a ser la definición de aborto recurrente. La causa más frecuente, idiopático. Idiopático. La causa más frecuente. Y hay que hacer estudio de cariotipo, ¿no? Estudio de cariotipo. ¿Ya? Estudio de cariotipo. Estudio de cariotipo. En las gestantes con aborto recurrente. ¿Cuándo se llama aborto terapéutico? Cuando practicamos un aborto por salvaguardar la vida de la madre. ¿No? Una hipertensión pulmonar severa. Una cardiopatía severa en la madre. O sea, hay que practicar el aborto. Si no, generamos muerte materna. Entonces, cuando salvaguardamos la vida de la madre, se llama aborto terapéutico. Cuando son malformaciones congénitas mayores, eugenésico. Aborto eugenésico. ¿No? Un feto con anencefalia. Incompatible con la vida. Entonces, aborto eugenésico. Eso no está probado en el Perú. Eso no está legalizado, ¿no? Y el electivo tampoco, ¿no? Por decisión de la madre. Por una agresión sexual, un aborto electivo, ¿no? Entonces, eso también no está probado. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuáles son los tipos de aborto? Recuerden que una gestante que viene consangrado en primera mitad, la evaluamos con tacto vaginal. En la hemorragia de primera mitad, sí está indicado hacer tacto. ¿Ya? Entonces, al evaluar el tacto en una gestante consangrado, porque la hemorragia es la clínica más frecuente de aborto, el sangrado, y al evaluar el tacto, si nos dicen que el cuello está sin modificar, eso quiere decir que el cuello está cerrado. Entonces, tengo dos opciones. Puede tratarse de una amenaza de aborto o también de un aborto diferido. En ambos, el cuello está cerrado. En amenaza y en aborto diferido, también llamado retenido o también llamado frustro, el cuello está cerrado. En ambos casos. ¿Cuál es la conducta con una gestante de primera mitad? Que sangra y el cuello está cerrado. ¿Cuál es la conducta? Pedir ecografía. Porque la ecografía nos va a confirmar la vitalidad. Si el cuello está cerrado, pide ecografía para ver si el embrión está vivo. Si el embrión tiene latidos, está bien, amenaza. Si no hay actividad cardíaca, es una gestación interrumpida. Es una gestación evolutiva. ¿Ya? Acá vamos a hablar cuando hablamos de una gestación no evolutiva, interrumpida o fallida, ¿no? Entonces, el que me va a confirmar esto es la ecografía transvaginal. Me confirma la gestación no evolutiva, interrumpida. No hay latidos. Entonces, puede tratarse, ¿no es cierto? De un saco gestacional, saco gestacional, y no hay embrión. Esa es una no evolutiva, ¿no? Es la llamada gestación anembrionada. Hay saco, pero no hay embrión. Entonces, ¿a partir de qué medida del saco ya hablamos de una gestación no evolutiva? Cuando el saco tiene más de 25 milímetros. Si el saco gestacional tiene más de 25 milímetros y no hay embrión en su interior, eso ya es una gestación no evolutiva, una gestación anembrionada. Ahora, puede tratarse de que haya saco y hay embrión, ¿no es cierto? Está el embrión, pero no hay actividad cardíaca. No hay latidos cardíacos fetales. Entonces, hay saco, hay embrión, pero ahora no hay latidos. Y a partir de qué medida del embrión, el no haber latidos habla de una gestación no evolutiva cuando el embrión mide más de 7 milímetros. En el primer caso, medimos el saco gestacional. En el segundo caso, medimos al embrión. Si el embrión mide más de 7 milímetros y no hay latidos, ese es un embrión acárdico, ¿no? Sin latidos, que también es una gestación no evolutiva. Siempre debo confirmar con una segunda ecografía. Nunca la primera, ¿ya? Nunca la primera, ¿no? Porque siempre las cosas no son absolutas, ¿no? A veces hay un error en el cálculo, etc. Recuerden que la ecografía es operador dependiente, ¿no? Porque se mandan, no hay embrión, pasa la semana y aparece el embrión. Entonces, siempre confirmando con una segunda ecografía. Esa es una gestación no evolutiva. ¿Y qué pasa si el cuello está abierto? Si el cuello está permeable, el cuello está dilatado, Entonces, ahí tenemos el llamado aborto en curso. Se está produciendo. Por eso, este es el que produce más sangrado, más dolor. Porque está en curso, con cuello abierto. Es el que da más hemorragia. Es el que da más sangrado. Entonces, en este caso, la clasificación va en función de las membranas, ¿no? Si, como vemos en el gráfico inferior, las membranas ovulares están rotas, eso se llama inevitable. Cuando las membranas están rotas. Si las membranas todavía están íntegras, las membranas están protruidas, eso se llama inminente. Inminente. Entonces, si te dicen gestante con cuello abierto y hay pérdida de líquido, la membrana está rota. Es inevitable. Pero si la membrana está íntegra, está protruida, se deja ver, eso es inminente. Y cuando ya se completa, es el llamado aborto consumado. Aborto consumado. Y ahí la diferencia va a ver si hay o no restos. Si no hay restos, completo. Si hay restos, incompleto. ¿Ya? Incompleto. Y eso lo vemos con la línea endometrial. ¿Se acuerdan? En el resumen, ¿qué pasa si la línea endometrial está gruesa, heterogénea? Incompleto. Porque quiere decir que hay restos. Si hay restos, la línea va a estar gruesa, heterogénea. Incompleto. Si la línea endometrial es delgada, menos de 15 milímetros, eso es completo. Porque no hay restos. Homogénea, delgada, completo. Muy bien. Entonces, esa es la clasificación. Tienen que ver cómo está el cuello. Y en caso, si hay latidos o no hay latidos. Y cuando está dilatado, si la membrana está íntegra o rota, ¿no? Muy bien. Y el tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento? Va a depender del tipo de aborto. Si es una amenaza, reposo. ¿Ya? Reposo relativo. En algunos casos mencionan absoluto. Eso va a depender mucho de la estabilidad de la madre, ¿no? O sea, si es una madre en buenas condiciones, reposo relativo. Pero si, imagínense, tiene condiciones socioeconómicas bajas, a veces se indica la hospitalización. Porque vamos a saber que no va a cumplir ese régimen. Entonces, vamos a tener un reposo absoluto. Eso es variable, ¿ah? Relativo o absoluto. Otra cosa que también se indica es la abstinencia sexual, ¿no? En la abstinencia sexual. En el caso de la amenaza de aborto. ¿Ya? Y también para complementar, en algunos casos, que la gestante tenga umbral bajo del dolor. Entonces, analgésicos. Antiespasmódicos. Antiespasmódicos. ¿Ya? Antiespasmódicos. Antiespasmódicos. Como medio analgésico. En el caso del aborto diferido y el aborto en curso, ya hay que hacer la evacuación, ¿no? Legrado. Hay que hacer evacuación. Legrado. En caso haya arrestos. En caso el aborto esté retenido. Etcétera. ¿Ya? Entonces, tenemos dos formas de hacer evacuación, ¿no? En el caso de aborto diferido, entonces el cuello está cerrado. Entonces, si yo tengo un aborto y es diferido, el cuello está cerrado. O voy a hacer un aborto inducido, el cuello está cerrado. Entonces, tengo que abrir el cuello. Entonces, acá doy misoprostol para abrir el cuello. 800 microgramos cada tres horas por vía vaginal. Porque el cuello está cerrado, está bien inmaduro. Pero si es un aborto incompleto, ahí el cuello ya está dilatado. Recuérdate que el aborto incompleto es el aborto en curso. El cuello está abierto. Hay algo de maduración en el cuello. Entonces, acá la dosis es menor, ¿no? 600 microgramos. Que lo podemos dar incluso por vía oral o vía sublingual. Ya es un poco menor la dosis. 600 a 400 microgramos. Dependiendo. ¿Ya? Entonces, va a depender del tipo de aborto, ¿no? Y la evacuación, cuando ya el cuello está abierto, la evacuación va a depender de las condiciones. Legrado versus aspirado manual endoterino. Ameu versus legrado. La principal condición, ¿está estable o inestable la paciente? Si la paciente está estable y tiene menos de 12 semanas de gestación o su altura es menos de 12 centímetros, Ameu. Pero si la paciente está chocada, inestable, está séptica, ¿no es cierto? O tiene más de 12 semanas o altura uterina más de 12 centímetros, legrado. Cuanto peor y más tardío sea la gestación, legrado uterino. Hospitalizo, sala de operación, legrado. En cambio, en el Ameu es ambulatorio. La anestesia es regional. En cambio, en el legrado es anestesia general, ¿no? Muy bien. Entonces, son las dos indicaciones, ¿no? Para el tipo de evacuación que vamos a hacer. ¿Verdad? Un aborto, ¿con qué se puede complicar? Un aborto se puede complicar, ¿no es cierto? Acabamos de hablar. Un aborto se puede complicar cuando el hemorragia es severa, nos da shock hipovolémico. Cuando el hemorragia es severa. La paciente entra chocada. Pero la otra complicación, que es la que genera más muerte por aborto como tal, es la sepsis. El llamado aborto séptico. ¿Ya? Y también puede generar SID, coagulación intravascular diseminada. ¿Qué tipo de aborto genera SID? El aborto frustro. El aborto retenido. Por eso acá la pregunta de examen. ¿A qué tipo de aborto le pedimos perfil de coagulación? Al aborto frustro. Al aborto retenido. A ese tipo de aborto le pedimos perfil de coagulación. Monitorización. Muy bien. El shock hipovolémico, como cualquier shock, lo vamos a manejar estabilizando hemodinámicamente. ¿No? Utilizando cloruro de sodio al 0.9%. 2 litros a chorro de cloruro de sodio. 2 catéteres periféricos para pasar la mayor cantidad de sueroterapia. ¿No? En caso del aborto séptico, ¿cuál es el signo cardinal? Fiebre. Paciente con hemorragia y tiene fiebre. Allá, debemos descartar un aborto séptico, ¿no? Entonces, y acá la conducta va a depender del grado del aborto séptico. El primer grado es cuando es simplemente una endometritis. Compromete el endometrio. Segundo grado, cuando compromete los anexos, los ovarios, las trompas. Tercero, cuando ya genera peritonitis. Y cuarto, cuando genera sepsis. Ya está chocada como tal, ¿no? Sepsis. O sea, está hipotensa, ¿no es cierto? Falla renal o liguria. Si ya hace compromiso de órgano sistémico, ya eso es sepsis. En el caso del 1 y del 2, ¿no es cierto? Aparte de la evacuación uterina, entonces acá hacemos evacuación uterina con legrado, porque está comprometido, ya está infectado, y régimenes antibióticos. Entonces, el régimen antibiótico tiene que ser de amplio espectro. Cubrir anaerobios, clindamicina. Ceftraxona y amicacina. Es el régimen para un aborto séptico como tal. Clinda, ceftra y amica. Antibiótico-terapia de amplio espectro. En casos ya esté con peritonitis o sepsis, acá hacemos la parotomía exploratoria y muchas veces termina en histerectomía, ¿no? En histerectomía. La parotomía exploratoria y termina en histerectomía. En el caso ya de un aborto séptico muy severo. Muy bien, entonces eso ya hablamos de complicaciones como tal, ¿no? De complicaciones. ¿En qué caso utilizamos el cerclaje para la incompetencia del cuello cervical? Este es el tratamiento de la incompetencia del cuello cervical. El cerclaje profiláctico se hace entre las 12 y 14 semanas. El cerclaje profiláctico como tal se hace posterior, ¿no? Entre las 16 a 20 semanas. El terapéutico. El profiláctico tiene que ser antes, 12 a 14. Acá ven la técnica de la sutura para el cerclaje. La técnica se llama McDonald's. Punto de McDonald's. La que están viendo en el gráfico. El cerclaje. Punto de McDonald's. Heparina. ¿A quién se da enoxaparina, aspirina, etcétera? Al SAF. ¿No? Al síndrome antifofolipídico. Hay que dar anticoagulación y antiagregación plaquetaria. Y progesterona micronizada 100 miligramos cada 12 horas para el defecto de fase lútea. Cuando hay defecto de fase lútea, el tratamiento es progesterona micronizada 100 miligramos cada 12 horas. De esa manera tratamos el caso de defecto de fase lútea. ¿Muy bien? Entonces, eso es con respecto a aborto. La segunda causa de hemorragia de primera mitad es el ectópico. ¿Ya? En el ectópico, recordar los factores de riesgo. Muy importante, los factores de riesgo. Un ectópico previo o una cirugía tubárica. Ojo, estos son los que tienen más RR. Son los que tienen más riesgo de producir ectópico. La cirugía de trompa o un ectópico previo. Pero si me preguntaran cuál es el factor de riesgo más frecuente, EPI. El más frecuente es EPI. Enfermedad pélvica inflamatoria. O la colocación de DIU. Colocación de DIU. También la endometriosis, reproducción asistida, tabaco y duchas vaginales. Estos ya con menor RR, ¿no? Tabaco, duchas vaginales. Muy bien, esos son los factores de riesgo para embarazo ectópico. ¿Ya? ¿Cuál es la localización más frecuente? Ampolla es la localización más frecuente. Como ven ahí, 93, 95% de los ectópicos están en la trompa. En el tercio externo, ¿no? Donde ocurre la fecundación. ITSMO es el que tiene más riesgo de rotura. Más riesgo de rotura. Luego tenemos el abdominal, que es el que puede llegar a término. ¿Ya? El abdominal puede llegar a término. Tenemos intersticial, ovárico, cervical, etc. ¿Ya? Entonces, el más frecuente, ampolla. El que tiene más riesgo de complicarse, de romperse, de generar hemoperitoneo, ITSMO. Y el que puede llegar a término, que es algo raro, es el abdominal. Puede llegar a término. ¿Cuál es la triada clínica del ectópico? Dolor, el más importante. Dolor. Como EPI, ¿no? Dolor pélvico, dolor a la palpación de los anexos, dolor a la movilización cervical. Por eso, acuérdense siempre de este algoritmo, el dolor a la movilización cervical es el llamado signo de Frenkel positivo. Signo de Frenkel positivo. Y este dolor a la movilización cervical en una mujer en edad fértil que no está embarazada, nos hace diagnóstico de EPI. Pero si este signo se presenta en una mujer con amenorrea o una mujer con beta-HCG positivo, pero en el primer trimestre nos diagnostica un embarazo ectópico. En el primer trimestre. Si nos diagnostica o se presenta este signo, pero en el tercer trimestre nos puede hablar de una corioamnionismo. Y si se presenta en el postparto, en el puerperio, una endometritis puerperal. Entonces va a depender en qué momento se presente, ¿no? En qué contexto. Por eso EPI o ectópico pueden confundirse. Por eso ahí el dato que tienen que buscar es el dato obstétrico, ¿no? Amenorrea, beta-HCG positivo. Muy bien, entonces el dato clínico más importante y, ojo, más frecuente del ectópico es dolor. El aborto, la mola, sangran. El ectópico duele. Amenorrea, dato obstétrico y sangrado. Un sangrado. Esa es la triada clínica del ectópico. ¿Cuál es la triada y cómo evalúo? Si me preguntaran, una gestante con sospecha de ectópico, ¿con qué pruebas voy a evaluar? Ecografía y beta-HCG cuantitativo. Esas son las dos pruebas para evaluar. Y las voy a correlacionar. Ecografía con beta-HCG cuantitativo. ¿Qué vamos a obtener en la ecografía? Útero vacío. Solo hay endometrio secretor. El endometrio está grueso. Imagen paranexial, porque la mayoría están ubicados en la ampolla. Y puede haber líquido libre en la cavidad peritoneal. ¿Qué viene a ser sangre, no? Que es cuando ya se complica. Si hay líquido libre en la cavidad peritoneal, eso es severo. Eso es grave. Porque indica que se ha roto. Entonces, eso puede darnos la ecografía. Y vamos a correlacionar con el beta-HCG cuantitativo. Por lo tanto, acá hay un concepto que se llama zona discriminatoria. ¿Cuál es esa zona discriminatoria? Mira, el beta-HCG cuantitativo, cuando está más de 1.500 miliunidades por mililitro, debe en la ecografía transvaginal localizar un saco gestacional. Hay esa correlación. Cuando el beta-HCG es más de 1.500, como mínimo en la ecografía debe haber saco gestacional. Como mínimo. Entonces, ¿qué pasa en el ectópico? Tengo un área gestante con beta-HCG y puedo tener dos escenarios. Un primer escenario en que el beta-HCG cuantitativo esté más de 1.500. Le hago ecografía y el útero está vacío. Sospecha diagnóstica de ectópico. ¿Por qué? Porque debería haber saco. Pero si no hay saco con un beta más de 1.500, se está confirmando un ectópico. ¿Y qué pasa si es menos de 1.500? Entonces, acá es normal que la ecografía nos diga útero vacío. Porque está por debajo de la línea discriminatoria. Entonces, ¿cuál es la conducta acá si la sospecha es un ectópico? Beta-HCG seriado. Hay que repetir el beta-HCG. Porque, ¿cuál es la otra característica del beta-HCG? Que duplica su valor cada 48 horas en una gestación normal. Como mínimo. ¿Cuál es lo mínimo que debe...? Lo ideal es que duplique cada 48 horas. Pero lo mínimo que debe aumentar el beta-HCG cada 48 horas es más del 66%. Más del 66%. Entonces, si le pido, si es menos de 1.500, la ecografía no nos va a ayudar. Porque el útero va a estar vacío. Y es lo normal. Lo que debemos pedir es un beta-HCG seriado. Y ahí vamos a ver que no duplica. O aumenta por debajo del 66% del basal. Y esto se conoce con el nombre de patrón en meseta. Patrón en meseta. Que hace el diagnóstico también de ectópico. Entonces, si tengo más de 1.500 y el útero está vacío, confirmo el ectópico. Si es menos de 1.500, pido beta-HCG seriado. Si veo que no duplica, no aumenta como tal, también es sospecha de ectópico. Esa es la conducta. Por eso, para evaluar un ectópico, acuérdense, es ecografía. Y la correlacionamos con el beta-HCG cuantitativo. Pero la prueba de oro, el gol estándar, si les preguntan, es la laparoscopía. Igual que para EPI, igual que para SOP. La laparoscopía es el gol estándar. Y acá, acuérdense, en el estudio anatomopatológico, el fenómeno de Arias Estela. Fenómeno de Arias Estela. Que se produce como dato en el estudio anatomopatológico del embarazo ectópico. ¿En qué consiste? En que hay decidua, pero no hay saco gestacional. El endometrio tiene decidua, pero no hay saco gestacional como tal. Muy bien. ¿Cuándo hablamos de un ectópico roto? ¿Cuándo hablamos de un ectópico complicado? Un ectópico complicado es cuando el ectópico se rompe. Generando un abdomen agudo severo, signos peritoneales, bloomberg positivo, rebote positivo. O la presencia de hemoperitoneo, líquido libre en la cavidad peritoneal. Por eso es dato de gravedad encontrar en la ecografía líquido libre. Más de 100 mililitros. Eso es severo. Entonces ahí la paciente es un ectópico complicado. Es un ectópico roto. ¿No? Muy bien. ¿Cuál es la conducta terapéutica? La conducta va a depender si está estable o no está estable. Entonces preguntamos cómo está la presión. ¿Cómo está la frecuencia cardíaca? Entonces si nos dicen que la paciente está hipotensa, taquicárdica, o sea está chocada, está en shock. O tiene signos peritoneales. Ese es un abdomen roto, un ectópico roto, un ectópico complicado. Entonces cuando la paciente esté inestable, hemodinámicamente, o encontremos signos peritoneales, porque el ectópico se ha roto, entonces la conducta es la parotomía. ¿No? La parotomía la abrimos. Cuando está el ectópico roto, la mujer chocada, inestable. Por el contrario, si la paciente está estable, entonces el manejo es más conservador, porque está estable. Entonces acá tenemos el manejo médico y el manejo quirúrgico, cuando está estable. El manejo médico es con metotrexate. Se da metotrexate, pero ¿en qué casos? Se da metotrexate en un ectópico, cuando la paciente está estable, número uno. Dos, cuando es pequeño el saco gestacional. Tres, cuando hay ausencia de líquido libre en cavidad peritoneal, la lecografía, no hay líquido libre. Feto sin latidos, acárdico. Y también el beta-HSG cuantitativo, menos de 5.000. Si cumple esos criterios, damos metotrexate. Un saco pequeño, no hay líquido libre, no hay latidos, el beta-HSG está bajo, está estable, podemos dar metotrexate. En el resto de los casos, la paroscopía. Si no cumple estos criterios de inclusión, la paroscopía, que es lo mejor, porque evitamos la recurrencia. ¿Ya? Evitamos la recurrencia. Entonces, al dar metotrexate, cuando hay esos criterios de inclusión, ¿no? Imagínense un saco pequeño, no hay latidos, la madre estable, metotrexate. Y les preguntan en el examen, un ectópico con tratamiento con metotrexate, ¿cómo la controló? ¿Cómo? Con beta-HSG. Con beta-HSG. Los niveles de beta-HSG se vuelven indetectables. Es como para que no haya embarazo, ¿no? No hay beta-HSG, no hay embarazo. Pero lo mido al cuarto día, nunca en los primeros tres días. ¿Por qué? Porque yo al dar metotrexate a un ectópico, lo voy a destruir al metotrexate, ¿no? Voy a causar lisis. Recuerden que el mecanismo del metotrexate al final es un citostático, es un antimetabolito. Y esa lisis que produce del embrión, aumenta los niveles de beta-HSG en los primeros días. Es por eso que no se controla en los primeros tres días, pos dar metotrexate, los niveles de beta-HSG. Entonces, se controla al cuarto día, porque en los primeros días está aumentado el beta-HSG. Aumenta más de lo normal. Entonces, al cuarto día, ¿qué debemos encontrar? Disminución. Disminución. Luego, la segunda medida, al séptimo día. ¿No? Entonces, acá ya indetectable. O sea, debe ir bajando. Esa es la lógica, ¿no? Le doy metotrexate y al cuarto, séptimo día, bajan los niveles. Entonces, si falla, porque puede haber eso, falla el uso de metotrexate, entonces ahí la conducta es laparoscopía, laparoscopía, ¿ya? Laparoscopía. Muy bien. En la laparoscopía hay dos técnicas, ¿no? Una técnica es la salpingostomía y el otro es la salpingectomía. ¿En qué casos utilizo una u otra? Es por la medida del saco y la otra es cómo encontremos la trompa. Si te dicen que el saco es pequeño y la trompa está conservada, entonces no voy a retirar la trompa, voy a conservar la trompa. Entonces le hago salpingostomía. Salpingostomía. Que es el tratamiento conservador. Le voy a dejar con la trompa. O sea, hago un corte en el borde mesentérico y saco el saco gestacional. ¿No? Entonces cuando es pequeño el saco y la trompa está conservada, salpingostomía. Pero si te dicen que el saco es grande o la trompa está muy fibrosada, muy deteriorada, entonces salpingectomía. Salpingectomía. ¿Ya? Entonces la salpingectomía, ¿cuál es la ventaja? Que es un tratamiento radical, porque le sacamos la trompa. Puede ser parcial o completa, pero le sacamos la trompa. Entonces es la más efectiva, ¿no? Pero es la más radical, porque le está sacando toda la trompa a la mujer. Entonces, ¿en qué casos? Cuando el saco es grande y la trompa está muy fibrosada, muy deteriorada. Es la más eficaz. Es la que tiene menos tasa de recurrencia, porque estamos sacando toda la trompa. En el caso de la salpingostomía, como le estamos dejando la trompa, porque está conservada, puede recurrir. Si hay recurrencia, se hace una dosis de metotrexate adicional, cuando hay recurrencia. ¿Ya? Muy bien, entonces, lo más importante, acuérdense, si el ectópico se rompe, genera signos peritoniales, la mujer está chocada, la parotomía. La parotomía cuando está inestable, cuando está chocada, cuando tiene hemoperitoneo. Si está estable, aprendanse los criterios de inclusión para dar metotrexate, y en el resto de los casos, cirugía, ¿no? Que puede ser con salpingostomía, si el saco es pequeño, salpingectomía, si el saco es grande. ¿Ya? Y la tercera causa de hemorragia de primera mitad es la enfermedad trofoblástica. ¿Ya? La enfermedad trofoblástica. En el caso de la enfermedad trofoblástica, acá vamos a hablar del problema de la placenta. ¿No? Entonces, para dar un marco general, en el caso de la placenta, podemos tener formas benignas o formas malignas, ¿no? La enfermedad trofoblástica, como tal, tiene forma benigna y forma maligna. Benigna o maligna. La forma benigna de la enfermedad trofoblástica gestacional, la forma benigna, se llama mola. Mola hidatidiforme. Es la forma benigna. La forma maligna, como tal, es un estado intermedio, que es la llamada mola invasiva, antes llamada coreoadenoma destruens, es lo mismo. La mola invasiva también se llama coreoadenoma destruens. Ya es su nombre antiguo. Y el cáncer, ¿no? Coreoacarcinoma. ¿Qué es el cáncer? Ya está. Entonces, la mola es benigna. El que nos va a diferenciar de forma absoluta de qué tipo estamos hablando es el estudio anatomopatológico. Ese es el dato específico, ¿no? En el caso de mola, recuerden que las vellosidades coreales han degenerado. Presentan una degeneración quística. Hidrópica, porque se llenan de agua. Abascular. Abascular. Esa es una mola. Las vellosidades han degenerado en un aspecto quístico, hidrópico, abascular. La invasiva tiene vellosidades coreales. ¿No? Tiene vellosidades coreales. También hay degeneración. Pero, ¿qué es la diferencia de la mola? Que tiene capacidad de metástasis. Tiene capacidad de invasión a otros tejidos. Esa es la diferencia. Y en el caso del cáncer, hay anaplasia. ¿Y qué es anaplasia? Indiferenciación. Ausencia de vellosidades coreales. Acá sí no vas a encontrar vellosidades coreales. En el coriocarcinoma. No hay vellosidades coreales. Entonces, de esa manera, vamos a diferenciar. ¿Y cuál es el problema de la mola maligna? Que tiene capacidad de metástasis. Metástasis. Tiene capacidad de metástasis. ¿Ya? Que puede ser local o puede ser sistémica. Local, hacia la vagina, hacia la pared pélvica. Y sistémica, la más frecuente, pulmón. ¿Cuál es el órgano más frecuente afectado en una metástasis por una enfermedad trofoblástica? Pulmón. Luego está hígado. Luego está cerebro. ¿Ya? Los órganos más involucrados. Muy bien. Entonces, de manera general, tenemos esta patología que se llama la enfermedad trofoblástica gestacional. Lo que vamos a ver, entonces, de inicio, es la mola. Como habíamos mencionado, la mola es la forma benigna. Quística a vascular. Dos tipos de mola, ¿no? La mola total y la mola parcial. ¿Cuál es más frecuente? La mola total. La mola total es más frecuente y es la que más se complica. Y es la que tiene más riesgo de malignización. Porque una mola benigna también puede malignizar. Entonces, la más frecuente, la que más se complica y la que tiene más riesgo de malignización es la total. Se llama total porque todo es mola, ¿no? Todo es tumor placentario. Se forma a partir de un espermatozoide, como pueden ver acá, que fecunda un ovocito. Pero este ovocito que fecunda ese espermatozoide es un ovocito vacío. No tiene carga genética. Al fecundar un ovocito vacío, solo tengo los genes del padre. Y esos genes se duplican, generando un huevo cigoto diploide, pero con genes paternos. Esa es la mola total. Puro tumor. ¿Y por qué sale pura mola? Porque solo tiene genes paternos. La madre tiene que participar para que aparezca embrión. ¿No? O sea, si el varón quiere tener su hijo, le sale una mola. ¿No? Pura mola. ¿No? Genes paternos diploide. Parcial cuando se involucran dos espermatozoides que tienen su carga genética y ahora sí el ovocito materno sí tiene carga genética. Por lo tanto, al fecundar, este huevo cigoto va a ser triploide, pero con carga genética paterna y materna. Porque ahora sí el ovocito tenía carga genética. Es por eso que acá vamos a tener en la mola parcial embrión. No viable, pero... Hay embrión, pero no viable. Mola parcial. Por eso muchas molas parciales se confunden con abortos. ¿No? Porque un aborto, un embrión, pero al final era una mola, una mola parcial. La mola parcial tiene embrión no viable. ¿Estamos? Muy bien. Esas son las dos formas de mola. Factores de riesgo. Primigestañosa, edad reproductiva extrema, aspecto socioeconómico bajo, dieta hipoproteica, folato, el caroteno también. Déficit de caroteno está asociado a mola. O mola previa, ¿no? Mola previa. Muy bien. ¿Cuál es la clínica más frecuente de mola? Sangrado. Hemorragia. Es la clínica más frecuente. El sangrado. Pero este sangrado va a ir con qué dato. Altura uterina mayor a la edad gestacional. Altura uterina mayor a la edad gestacional. O los niveles de beta-HSG bien elevados. Más de 50.000. Más de 100.000. Si los niveles están muy elevados, o el útero, la altura uterina, está mayor a la edad gestacional, entonces, en un contexto de hemorragia, debemos descartar mola, ¿no? Debemos descartar mola. Ya ese es el dato. Muy bien. ¿Cómo confirmamos la mola? Si tenemos el dato clínico, la confirmación es por ecografía. La ecografía confirma mola. Porque nos va a dar el aspecto, ¿no? Ahí ven en el gráfico, el aspecto quístico, un tumor. Y como ven, imágenes anecoicas, que viene a ser degeneración quística, ¿no? Es el llamado racimo de uvas. Racimo de uvas, también le llaman copo de nieves, o panal de abejas. Tiene todos esos nombres. Racimo de uvas, copo de nieves, panal de abeja, por el aspecto quístico. Y si encontramos embrión, pero no viable, es una mola parcial. Cuando encontramos un embrión, mola parcial. ¿Con qué se complica una mola? La complicación más frecuente de la mola es la hiperemesis gravídica. Es la complicación más frecuente. Hiperemesis gravídica. ¿Por qué hay vómitos por los altos niveles de beta-HCG? Los altos niveles de beta-HCG hace que se produzcan vómitos, ¿no? Recuerden la teoría hormonal de la hiperemesis. ¿Cuál es la segunda complicación más frecuente? La llamada preclamcia. Preclamcia. Entre comillas, porque estamos en la primera mitad. Entonces va a aparecer presión alta, protinuria. Presión alta, protinuria en la primera mitad, con hemorragia, eso es mola. ¿Estamos? Es mola. Tercera complicación, el hipertiroidismo. Eso es por la homología que hay de la HCG con la TCH. ¿Qué subunidad es mola en ambas? La alfa, ¿no? Comparten la subunidad alfa. Por lo tanto, hay hipertiroidismo, tirotoxicosis. Y el otro dato es que en la ecografía vamos a encontrar los llamados luteomas. ¿Qué son los luteomas? Los llamados quistes tecaluteínicos propios de mola. No se tratan. El manejo es conservador porque poslegrado estos quistes degenera, involuciona. El manejo es conservador. Los luteomas o quistes tecaluteínicos son también dato para el diagnóstico de mola. La más frecuente es la hiperemesis. ¿Ya? Acuérdense. Tratamiento de elección en mola. Legrado. Legrado por con cureta aspirativa. Legrado con cureta aspirativa. ¿Ya? Con cureta aspirativa. Entonces, la cureta puede ser cortante, ¿no es cierto? La que hace la limpieza en el caso de los abortos es una cureta cortante o esta de acá que es una cureta aspirativa. ¿Ya? Ojo, cuando hacemos legrado, cuando se hace aspiración, hay riesgo de perforación uterina que es una complicación. Entonces, es diferente la perforación uterina por un legrado que se hace con cureta cortante que con cureta aspirativa. ¿Quién tiene más riesgo de perforación? La cureta aspirativa. Tiene más riesgo de perforación que la cureta cortante. ¿Ya? Entonces, si nos dicen que hay una perforación uterina y la paciente está estable, no hay signos, no hay signos peritoneales, no hay un abdomen agudo, está estable hemodinámicamente, se observa. Cuando observamos una perforación uterina, cuando está estable, cuando no hay signos peritoneales, o cuando la cureta que hemos utilizado para el legrado es cortante. En cambio, si nos dicen que la perforación ha sido con cureta aspirativa, o la paciente está inestable hemodinámicamente, o tiene signos peritoneales por sospecha de lesión de víscera, entonces, en esos casos, la parotomía. ¿Ya? En esos casos, sí se interviene. Cuando la cureta es aspirativa, la paciente está chocada, o hay dato de lesión de víscera, ¿no? Entonces, en ese caso, sí vamos a intervenir. ¿Ya? Entonces, ojo, que el legrado aspirativo tiene más riesgo de perforación. Pero es el tratamiento de lesión en mola. ¿Ya? pregunta de examen, ¿con qué controlamos, con qué hacemos seguimiento en el caso de un embarazo molar? El control se hace con beta-HCG. El control se hace con beta-HCG. Semanal hasta que se vuelve indetectable. ¿Cuándo es indetectable? Cuando es menos de 5.000 unidades por mililitro. Eso es indetectable. Entonces, hacemos semanal hasta que se vuelve indetectable, luego cada dos semanas, luego mensual y luego ya bimensual durante un año de seguimiento. El seguimiento es un año. O sea, vamos espaciando, ¿no? Primero semanal, luego cada dos semanas, mensual y bimensual hasta el año de seguimiento. Entonces, ¿qué debe pasar con los niveles de beta-HCG poslegrado? Deben bajar, como ven en el gráfico de acá. Miren, este es el seguimiento de beta-HCG poslegrado. ¿No? Miren, en un embarazo a término, miren, los niveles bajan. Aborto, miren, los niveles de beta-HCG caen poslegrado. En una mola común y corriente benigna, miren cómo caen los niveles de beta-HCG. Pero, entonces, ¿cuál es la respuesta que se espera en una mola poslegrado? Que los niveles vayan bajando hasta volverse indetectables. Porque si poslegrado los niveles no bajan, no, miren, se mantienen altos y hasta pueden aumentar. Eso se conoce con el nombre de enfermedad trofoblástica persistente. cuando hablamos de una enfermedad trofoblástica persistente, cuando los niveles de beta-HCG se mantienen altos poslegrado. Esa es una enfermedad trofoblástica persistente. Entonces, lo normal es que los niveles de beta-HCG en mola disminuyen. Si se mantienen alto, enfermedad trofoblástica persistente. donde tenemos a la mola invasora que ya hemos hablado o el cáncer que tiene anaplasia, ya no hay vellosidades que es el coriocarcinoma. Que ya son las formas malignas. Y estas formas malignas hay que descartar metástasis cuando tenemos una forma maligna, cuando tenemos una forma persistente. Miren, acá están los estadios de la FIGO en relación a la metástasis. Si está confinado al útero, eso es uno. Si invade pared pélvica, vagina, o sea, local, dos. Esto es lo más frecuente de las metástasis sistémicas. Pulmonar, tres. Y cuando ya hace metástasis a otro órgano, cuatro. Cerebral, hepática, etc. Entonces, confinado al útero, uno. Local, dos. Pulmón, tres. Otras vísceras, cuatro. Entonces, estas formas, ¿no es cierto?, que pueden generar metástasis, pueden venir con hemorragia uterina más hemorragia sistémica. ¿Cómo te van a poner un caso de coriocarcinoma? Hemorragia uterina con hemoptisis. Mujer en edad fértil con ginecorragia y hemoptisis. Debo descartar un coriocarcinoma. Porque la metástasis más frecuente es pulmón. O también hematuria, hematoquesia o infarto cerebral incluso. Porque la metástasis puede ser a cualquier víscera, ¿no? Muy bien. Miren, estas formas malignas, la mayoría son presididas de una mola. por eso, si una gestante, si una mujer tiene mola, hay que hacerle consejería. ¿No? Si una mujer tiene mola, hay que hacerle consejería concepcional. Porque el 60% de las formas malignas son presididas de mola. ¿No? Más en las primeras dos semanas. Entonces, por eso se recomienda también posmola anticoncepción de un año como mínimo. Un año. ¿Ya? Con eso alejamos el riesgo de malignidad. En caso la mujer quiera seguir teniendo hijos, ¿no? Muy bien. Entonces, en el caso de las formas malignas, ya sea la invasiva o el coreocarcinoma, hay que buscar metástasis. En el caso de la mola, no. En el caso de la mola, simplemente le grado aspirativo es el tratamiento y control seguimiento con beta-HSG. Y quedó. Si los beta-HSG caen, ya está. Estamos bien. Hay respuesta al legrado aspirativo. Pero si poslegrado los beta-HSG, el nivel de beta-HSG se mantiene alto o se empieza a elevar, entonces ahí están las formas malignas. y acá hacemos TAC. TAC cerebral, TAC torácica, abdomeno-pélvica. Hacemos un barrido para buscar metástasis. Entonces, acá va a haber dos escenarios. No hay metástasis o sí hay metástasis. Puede estar confinado al útero o ya puede haber metástasis. ¿Cuál es el tratamiento? Quimioterapia. Quimioterapia. El tratamiento en las formas malignas es quimioterapia. Es una forma maligna, es como un cáncer. Le damos quimioterapia. En el caso de que no hay metástasis, alguien se preguntará, ¿pero cómo le damos quimioterapia si no hay metástasis? Por eso acá le ponen un nombre llamada quimioterapia profiláctica. Claro, no hay metástasis, pero hay que prevenir quimioterapia profiláctica con metotrexate. Metotrexate es la quimioterapia profiláctica en las formas malignas que todavía no hacen metástasis. En cambio, si ya hay metástasis, acá sí la quimioterapia es terapéutica como tal, ¿no? Terapéutica. Que puede hacerse con metotrexate u otros también citostáticos. O sea, se utiliza ya más de uno, ¿no? Porque ya acá hay metástasis. Pregunta, ¿en qué casos recomendamos histerectomía? ¿Podemos recomendar histerectomía? Sí. ¿En qué casos? De las formas malignas, cuando no hay metástasis. Primera condición, si no hay metástasis, podemos recomendar histerectomía. Segunda condición, que la mujer ya tenga una paridad satisfecha, ya no desea tener hijos. Si ya no desea tener hijos y no hay metástasis, o tiene más de 45 años, o nos ponen 40, entonces es mejor la histerectomía. Es mejor. Una forma maligna, sin metástasis, y la mujer ya no desea tener descendencia, mejor es recomendar la histerectomía. Pero si quiere, todavía desea seguir teniendo hijos, la terapia es con metotrexate, que es la terapia quimio-profiláctica. Esto es pregunta-examen, ¿ah? ¿Con qué damos quimioterapia profiláctica con metotrexate? En las enfermedades persistentes que no tienen metástasis todavía, ¿ya? Ese es el manejo, esa es la conducta, ¿ya? ¿Cuáles son factores de mal pronóstico? Estos son los factores de mal pronóstico, o de alto riesgo, que le llaman, en una forma maligna. Beta HSGG, más de 100.000, enfermedad, más de 4 meses, edad más de 40 años, miren, la metástasis más frecuente es pulmón, pero las de peor pronóstico es cerebro y hígado, ¿ya? Cerebro y hígado son las de peor pronóstico. Fracaso de quimioterapia previa, tener antecedente de un embarazo normal, también es mal pronóstico, que se presenta en el 10%, miren, o sea, una mujer puede haber tenido una gestación normal, y el 10% puede hacer, ¿no es cierto?, en este caso las formas malignas, el 10% de las formas malignas va precedido de un embarazo normal, y los quistes tecaluteínicos, cuando son muy grandes, más de 5 centímetros, también son datos de mal pronóstico.